Entonces, dice el verso 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esto es todo un tema maravilloso para poder predicar, pero no me quiero detener aquí en este versículo, pero dígale a quien está a su lado, corre a sus pies, cuando necesites de verdad llamar la atención del Señor, corre a sus pies, ¿se está escuchando? Corre a sus pies, están los pies de Jesús, están las manos del Señor, y está su rostro, Él dice, buscad mi rostro. Pero a los pies de Jesús, usted camina por el Evangelio, y a los pies de Jesús, hay muchas, muchas personas que cambiaron sus vidas a los pies de Jesús. Para entrar a los pies de Jesús, hay que poder doblar las rodillas, si en su casa usted se humilla ante Dios, y busca de rodillas al Señor, recuerde que con el ejemplo, usted enseña más que con mil palabras. Hola, con el ejemplo, se enseña más que con mil palabras. Dejen que en su casa le vean irse a orar. Dejen que en su casa le vean estando en oración. Cuando en su casa su gente le vea orar, aprenderán más con su ejemplo que con sus palabras. ¿De dónde saco esto? El verso 39, cuando vio esto, el fariseo, ¿qué es lo que vio? La mujer a los pies de Jesús. La mujer llorando a los pies de Jesús. Dos. La mujer enjugando con sus cabellos, secando con sus cabellos los pies de Jesús. Tres. La mujer perfumando los pies de Jesús. Cuatro. En una sola acción, la mujer lanzó cuatro mensajes al fariseo. Yo, siendo lo que soy, puedo encontrar un lugar a los pies de Jesús. Y tú, siendo lo que eres, y estando Él en tu casa, no pudiste encontrar ese lugar. Luego Jesús se lo recuerda. ¿Viste a esta mujer? Entré a tu casa y nos me diste un beso. ¿Y ella qué ha hecho? ¡Oh, oh, oh! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decirle que está a tu lado. ¿Cuánto te arrodillas? Fue el mandamiento del Señor. Cuando estés en tu casa, entra en tu aposento y cierra las puertas detrás de ti. Y cerrada la puerta. Y si no tenés puerta, la cortina igual. ¡Corre la cortina! No importa que sea de tela o de nylon, pero córrala. ¿Sí o no? Y diga, este es mi lugar secreto ahora. A partir de este momento es mi lugar secreto. Cuando la cortina está corrida o la puerta está abierta, entra el perro, entra el gato, entra el nene, entra la nena, entra el papi, entra la mami. ¡Ahora no! Pero cuando le bichen, dicen, ¿dónde está? ¡Está orando! ¡Ay, está orando! ¿No? ¡Está orando! Nadie le llama ni para hacer los mandados. Pero usted tiene que saber si hace que está orando para librarse de los mandados. Porque los grises son muy pícaros, dicen. ¡Está orando! Dicen, ¿vos te pasas toda la mañana orando? Dicen, bueno, ahora andate a carpir el fondo. Ah, ¿no querés este...? Bueno, vamos. ¿No querés ser los mandados? Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo adentro de sí. Este, si fuera profeta, ¿conocería a quién? ¿Y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, tengo que decirte una cosa. Lo que Simón no se daba cuenta, oigan bien, lo que Simón no se daba cuenta, era que los pensamientos nuestros delante del Señor es como que salen por los parlantes. Jesús los escucha a nuestros pensamientos. Por eso que no nos podemos esconder de Él. Lo que tú piensas, Jesús lo escucha por alto parlante en el cielo. Él sabe nuestros pensamientos, pero clarito los conoce. ¡Qué tremendo! Simón hablando adentro de Él y Jesús, mirá vos, con punto y coma, Jesús estaba leyendo el pensamiento de Él, escuchando lo que Él pensaba. Qué triste que mucha gente no se da cuenta que Jesús es Dios. Simón, una cosa tengo que decirte, muy respetuoso Simón, por cierto, di maestro, pero nunca le pasó por la mente a Simón que Jesús estaba leyendo sus pensamientos y que quería salvarlo. Vio la ironía, vio la hipocresía, vio la indiferencia, vio la soberbia, vio el orgullo, vio la jactancia porque era rico y se creía que podía llevarse todo por delante, que dijo, vamos a hacerle una comidita a Jesús y a estos muertos de hambre que andan con Él. A ver, ¿qué tal dice Jesús que vamos a escudriñar a ver qué es lo que Él hace, a ver qué dice, a ver qué piensa? Como hablaban de Pablo en el Areópago en Grecia, ¿qué querrá decir este palabrero? Y Jesús vio la situación de Simón y lo que quiso fue ayudarlo, sacarlo de su ignorancia, quiso sacarlo de su soberbia, quiso hacerle entender de que no brillaba el loro como Él creía que brillaba. Entonces, Jesús fue hacia el tema que estaba en el alma de Simón. El tema que estaba en el alma de Simón era la importancia que tenía Él por su riqueza. Él se sentía importante porque tenía su dinero y Jesús fue a hablar sobre un acreedor y sobre alguien que debía porque a Simón le importaba. Hoy va a hablar de negocio. A ver si de aquí puedo sacar algo para que me beneficie y puedo ser más rico el año que viene. Pero como Jesús entra y rompe nuestros esquemas para poner los esquemas del cielo y todavía con amor nos permite a ver qué escogemos nosotros. Esto está maravilloso. Simón, una cosa tengo que decirte. Dí, Maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y ya Simón se estaba afilando diciendo, bueno, yo tengo muchos acreedores, Señor. Ahora voy a saber qué tengo que hacer con ellos. No voy a perder mi negocio. El rabí está en casa, él me va a enseñar. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos dos con qué pagar, perdonó a ambos. Dí, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahí se le empezó a derrumbar la estantería a Simón. Porque el Señor conoce que las personas que aman el dinero no pueden amar a su prójimo. Porque en el amor al prójimo es donde se manifiesta el amor de Dios. Decirle que está a tu lado. Esa fue para nosotros también. Porque eso es una confrontación en nuestra alma día a día. Si no amamos al prójimo, ¿cómo decimos que amamos a Dios? Si a los que vemos no podemos amar, ¿cómo podemos amar a quien no vemos? Somos hallados hipócritas, decimos, ¡ah, yo amo a Dios! Y luego aparece la fulanita y dice, ¡ah, ya viene esa! Mirá, se te cayó a las medias el amor de Dios. ¡Hola! ¿Ves como el Señor nos agarra a nosotros así como lo agarró a Simón? Simón, Jesús le empezó a hablar de acreedores y de dinero y que tenía una deuda y que otra deuda y Simón dijo, ¡pah! Este tema es conmigo. ¡Oh! Si yo soy el hombre más importante de esta ciudad y mire toda esta gente y mire a Jesús y esta pecadora ¡ay, qué bien acá! Y Jesús cabiló que Él estaba molesto adentro porque en mi casa ¿cómo puede entrar esta? ¡Y ahora que tengo visita! ¿Quién la dejó entrar? Y Jesús fue adentro del corazón de Él. ¡Simón, tengo que decirte una cosa! Y Él dice, ¡sí, Señor! Seguro que vas a decir que esta mujer está equivocada, que aquí no puede estar y que realmente yo soy una persona importante. Simón, no temas, no temas esta interrupción entre nosotros, Simón. Y Simón quedó en la expectativa. Una cosa tengo que decirte, di, maestro, di, di. Y ahí Simón estaba de pie, como diciendo el gigante se le subió. Porque el maestro a pesar de esa interrupción de esa mujer que estaba llorando a los pies, el Señor no habló de la mujer, se fue a Simón y le habló a Simón lo que a Simón le importaba. Como que Simón estaba pensando que Jesús corrió el tema de la mujer por un costado y ahora le empezó a hablar de dinero y Simón quedó feliz diciendo, esa no va a interrumpir nada acá. El Señor me está hablando de acreedores, de deuda, de dinero. Oh, muy bien, Señor. Dijo, sí, sí, maestro, acá estoy. Nunca se iba a esperar Simón lo que venía. ¿Escuchando? Dos hombres tenían una deuda con este hombre, con el acreedor. Uno, 500 y el otro, 50. Y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos. Lo que nunca pensó Simón que Jesús iba a poner esa palabra. El amor en las deudas. ¡No! Las deudas no se resuelven con amor, se resuelven pagando las deudas. ¡Me las paga! Decirá que está a su lado. Así soy yo. Me la hace, me la paga. Dígale que está a su lado. No, perdón, así era. ¿Le gusta más? Así era. Hola. Esa es la que está a tu lado. La palabra de Dios no era para dejarte feliz ni contento. La palabra de Dios no viene para que te quedes lindo, qué lindo Dios que tengo. La palabra de Dios viene para salvarte. viene para salvarte. La palabra viene para sanarte. La palabra es un salvavida a tu alma que se ahoga en tu propio pecado. La palabra de Dios viene a salvarte, no viene a dejarte contento. decirle a la que está a tu lado. Ojalá sea esta noche la palabra como un clavo que me quede hincado en el talón. Y mañana me vean andar rengueando. ¿Cómo? Yo conozco uno en la Biblia que andaba rengueando. Sí, Jacob peleó con el ángel y por supuesto que ganó el ángel. Y la Biblia dice que las palabras de un maestro dado por un pastor son como clavos hincados y ojalá que quede hincado el clavo de la palabra cosas que te hagan meditar toda la semana y decirle la pucha caramba que estoy peleando con esto pero justo tuvo que hablar ese tema. Deuda y amor. Yo no puedo tener ese problema. No, 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 no. A mí me pagan. Hola. Hello. Levante la cabeza. No la baje. Se le pesan los pensamientos y dice uy, 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 uy. Levante, 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 levante. Vamos. Dele aire, mi hermano. Levante, levante. A alguno se le va bajando los pensamientos y dice ay, yo no puedo sostenerme así. No. No puede ser. ¿Por qué usaste esa palabra, Señor? ¿A cuál de ambos amará más? Sí, estoy seguro que iba a decir. Mire, por el respeto se habrá contenido este hombre pero qué tendría ganas de decir y a mí qué me importa, Señor. El asunto acá se resuelve de una sola manera. Debe, pague. Después que pague a ver si seguimos siendo amigos. Decirle a quien está a tu lado así te trata el que te da la libreta al almacén, ¿no? Te cierra la libreta y te dice usted pague, mi hijita. Y después el mes que viene come. Dice, oiga, don Francisco, dice, mire que yo sé que la libreta está en 14 pero le voy a entregar 3.500. Y el hombre empieza a acomodar todo el mondongo porque le revolvió, le revolvió todo y dice, ¿cómo que? ¿Cómo que gastó 14 y entrega 3.500? Pero, oígale. Bueno, esa situación es la que tiene aquí Simón. Alguien invadió su privacidad, caramba. Y fue la prostituta del barrio que vino a mi casa pero nunca esa mujer entraría ni a mi puerta. Y ahora que está Jesús y justo ahora que vino el Mesías a mi casa o este rabí o este predicador con toda su comitiva de gente y todos mis amigos que invité, esta se atreve, abrió la cortina y entró para adentro. Se metió para adentro. Así que el hombre estaba revolucionado. Se calmó cuando Jesús le llamó la atención y le habló sobre sus asuntos. Como el hombre es rico le interesa a los negocios pero cuando metió la palabra ¿a quién le amará más? ¡No! ¡No! Yo estoy seguro que Simón le dijo mire, lo estoy viendo a Simón apretando los labios y dándole, apretando los dientes y dándole la respuesta entre dientes. respondió Simón y dijo pienso que aquel a quien perdonó más. A ver, mírelo al pastor así con los dientes apretados pienso que aquel a quien perdonó más. Una respuesta que le costó soltarla. Miren nuestra situación reflejada en la escritura. ¡Ay! ¡Cuántas veces somos así! Estamos mirando una película en casa y justo está el suegro o la suegra o alguien invitado y viene uno con medio descalzo y dice ¿no tienes algo que me dé? Un gurichito todo moquiento y con esas velas que bajan verde para abajo y hace y va para arriba y de rato baja y a usted le revuelve el estómago y dice dale un papel hichénico que se limpie. ¿Qué querés mijito? Y empieza ¿no tienes algo que me dé? y los dedos todos pegoteados porque estaba comiendo un caramelo pan de cada día aquí en la puerta de casa ¿ves? O en la escuela dominicana y a veces mi hermano Galván haciendo el pan con dulce ¡pasa, pasa, pasa, pasa! ¡pasa, pasa, pasa! ¡pasa, pasa, pasa! porque se sienta alrededor de la mesa y dice ¡dame un pan con dulce! ¡dame un pan con dulce! y pide un pan con dulce con la mano toda sucia y empieza a tocar los vasos y Marta le dice ¡no me toques los vasos y lávese la mano! y va uno y viene otro y va uno y viene otro cuando empezará la clase maestra empieza la clase porque se turnan cuatro o cinco alrededor de la mesa después cambian vienen cuatro o cinco más cuatro o cinco más usted dice pero esas pequeñeces pero esas pequeñeces esas pequeñeces hablan de lo interior de nuestro corazón y debemos cuidar de tener ese amor para amar soportar tolerar porque ¿usted no se acuerda cuando era niño? yo me acuerdo cuando era niño yo me acuerdo que andaba cuando un niño con seis años siete años me chiflaba la panza de hambre a las cinco de la tarde y me desaparecía ¿y a dónde iba? a una panadería y le decía ¿no tenés una galleta que me dé? y la muchacha dice andate que está el dueño me daba rápido y me dice andate que está el dueño y yo me iba feliz pero aquella galleta mire me la devoraba que pasaba por mis dientes chaca 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 y por mis glándulas gustativas y aquello era una delicia que iba para abajo y es simplemente una galleta pero una galleta para un niño con hambre es un manjar y nosotros llegamos a grande y se nos olvida se nos olvida señores que una galleta o una caricia a un niño en la cabecita le puede cambiar la vida se nos olvida que fuimos niños y que a veces necesitamos a alguien que nos hable o que nos atienda quiera Dios que todos aquí lleguen a ser ricos y muy ricos decirle que está al otro lado en fe pero pero les cambió así no quieren ser ricos en fe no parece que no rico ah que bien pastor que bien que bien pero rico en que que tal si son bien ricos en dinero y tienen todo a pedir pero son miserables en fe porque tu eres rico el señor dice pero tu eres un miserable pero tu eres rico y te aconsejo que de mi compres oro para que seas verdaderamente rico porque eres pobre como si el dice que es rico como Jesús va a decir que es pobre decirle al que está al otro lado para mi que se equivoco Jesús porque si tu dices que eres rico porque eres rico y Jesús viene y dice pero yo digo de ti que tu eres un pobre miserable ciego desnudo pero cuando usted es rico en fe usted ve como Jesús ve a los ojos del mundo usted puede ser una persona pobre pero es bien feliz tiene paz tiene felicidad disfruta lo que come se acuesta a dormir se acuesta con los gurises la otra vez me consoló la palabra ¿sabía? pero que lindo como me consoló le digo Macarena ay estoy todo contraturado saca a su gurise de la cama por favor y voy a la escritura y el señor me dice un hombre que se había acostado a dormir con los niños en su cama y vino su amigo a pedirle pan a la medianoche le dijo eh no porque estoy con los niños en mi cama yo le digo ah señor yo estoy viviendo como los tiempos bíblicos los gurises se han metido conmigo en la cama le digo bendita contratura dejala nomás un poquito más dejala nomás que me acostumbre a vivir esa vida bíblica ¿se da cuenta? y usted a veces se queja y va a la Biblia y encuentra la respuesta diciendo señor ¿por qué te quejas? si en mi palabra hay gente que ha vivido igual que tú y tú hoy estás viviendo como los que vivieron en mis tiempos bíblicos dirá que está a tu lado si se sigue quejando al que se queja le dan carqueja di maestro ahora va a escuchar lo que el señor le dice y él dice bueno con esto el maestro le pone la frutillita a la torta me olvido por completo esta ramera que está ahí llorando y la mujer estaba y con los pelos le secaba los pies a Jesús aunque el perfume era muy rico y agradable el hombre ya se acomodó un poquito porque el perfume creo que habrá pensado gracias a Dios que trajo un perfume rico y no se olora a prostitución a bar a tabaco a vino barato y cuando escuchó el perfume sintió el perfume se acomodó diciendo si maestro olvidémonos de ella un momento un acreedor tenía dos deudores lo que no sabía él que uno de esos deudores era él y el otro estaba a los pies de Jesús llorando hola dirá que está a tu lado ¿dónde estás tú? ¿sentado en el sillón de fariseo o a los pies de Jesús llorando? no necesariamente tiene que ser una prostituta o un prostituto o un drogado o un borracho o un degenerado pero sí puede ser una persona que usted se siente miserable y está ahí a los pies de Jesús o a lo contrario usted dice a mí me va muy bien predica más o menos este pastor muy largo podía estar mejor si me escuchara a mí pero no quiere escucharme a mí que yo soy una persona entendida entonces usted así se sentó en el sillón de fariseo de Simón o se sentó a los pies de Jesús escoge dile que está a tu lado hay vacante están los dos lugares vacíos ¿dónde vas a ir? ¿a los pies de Jesús o en el lugar de Simón el fariseo? dos acreedores Simón no sabía que uno era él mismo y el otro acreedor estaba ahí a los pies de Jesús por supuesto que Simón era el que debía cincuenta denario y ella con toda su carga de pecado era la que debía quinientos denario respondió Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más porque dice y no teniendo ello con que pagar perdonó a ambos la deuda ¿quién es el acreedor? aquí ahora ya identificamos a Simón que es uno de los que debe la deuda más pequeña porque él tiene mucho dinero puede pagarla rápido pero ella una mujer de la vida es la que tiene la deuda más grande pero el acreedor el que vino a cobrarse es el juez y Jesús es el que el juez ha enviado o sea el padre celestial es el dueño de la viña pero dice que envió a los mayordomos envió a uno a recibir el fruto de la viña así que vino como acreedor a cobrar la cuenta del padre ¿está escuchando? así que Jesús es el acreedor que vino a cobrar y es el único que puede perdonar a ambos la deuda porque es el único que ama a Simón y a la mujer prostituta la mujer tiene una carga de pecado pero tiene un corazón humilde y él parece que no se siente muy pecador pero tiene un corazón lleno de soberbia y el señor el juez ve el corazón de ambos y ambos son condenados pero él dice como no pueden pagar la deuda entonces le perdonó a ambos la deuda ¿está entendiendo? di pues entonces ¿cuál de ellos le amará más? respondió Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente a juzgado ya se acomodó el cuerpo de Simón diciendo viste el señor está conmigo hasta me dijo muy bien Simón pero bravo Simóncito muy bien hoy me vas a dar una gran ofrenda por esto así que Simón cuando vio que Jesús le dijo rectamente a juzgado él delante oiga Jesús no le está hablando en secreto en el oído está escuchándome o no Jesús le está preguntando frente a una multitud de como 90 100 personas 70 nomás eran sus discípulos no eran 12 andaban 70 con él y más todavía sin contar las mujeres más todos que estaban en la casa del fariseo estaba todo el mundo ahí no volaba ni una mosca ahí en ese momento había más gente de la que hay en este lugar ahora y todos estaban escuchando así que cuando Jesús le dijo muy bien Simón bárbaro correcto Simón él quedó agrandado como alpargata de no lo diga ya lo dijo de silencio como Jesús no lee la mente pienso que aquel a quien perdono más rectamente ha juzgado y ahora se le acalambra la vida a Simón porque Jesús se voltea a la mujer y Simón suspira para arriba diciendo no ay no otra vez volvió con ella yo soy el más importante aquí en mi casa estás en mi casa yo te invité por qué tarramera entró por qué ahora Jesús la mira a ella decirle que está a tu lado cuando tenemos cosas escondidas bajo la alfombra y creemos que nadie la sabe y luego Jesús viene y nos habla exactamente de eso que nosotros teníamos escondido exactamente de ese problema y no podemos que decimos pero cómo y cómo sabe cómo sabe este eso se volvió Jesús saca la atención del fariseo se volvió a esa mujer llorando mientras Jesús hablaba con el fariseo y el fariseo con Jesús el oído de Jesús estaba viendo lo que la mujer hacía Jesús estaba recibiendo el perfume las caricias en sus pies la mujer llorando ni un detalle se le perdió al maestro y ahora llega al corazón del fariseo y le dice le pone la mano en el corazón y le dice ven y mira esto porque yo me voy pero ustedes se quedan yo sigo yo vengo a hacer una tarea voy a ser crucificado voy a limpiar pero si ustedes no entienden estas cosas no comprenderán aquella grande entiende que esto es la de todos los días con la que ustedes van a lidiar que es el amor a su prójimo hola ves esta mujer por eso le digo metió la mano en el corazón de él y le dijo ven y mírala dile que de tu lado Jesús tiene más paciencia que el pastor el pastor te agarra de los pelos y te dice mira por acá no se asuste decirle que te atrevo está en la biblia agarrar de los pelos y arrancar la barba está en la biblia no hubo uno que se enojó y le agarró los pelos a otro no se haga una de piñas acá si el pastor hace eso verdad decirle porque todavía no estamos bien que pasaría si alguien te agarre los pelos levantaría el dedo diciendo la ley del talión ojo por ojo diente por diente no tiene que ser humilde de corazón párese diciendo por qué me pegas por qué me pegas que te hice que te pasa o usted levantaría enseguida ves esta mujer y ahora Jesús empieza de cero entré por la puerta de tu casa como entró esta mujer no me diste agua para mis pies mire esto que hermoso mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos no me diste un beso siquiera mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies o sea esta me ha dado muchos besos y tu no me diste ni un beso ni siquiera la mejilla costumbre judía un besito por acá otro besito por acá otro besito por acá no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite eso son costumbres judías que cuando usted hace una cena para agasajar a la persona para bendecir a la persona si es una persona que usted realmente desea que esté en su casa porque aquí fue el fariseo que rogó a Jesús dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comienza con él le rogó como le rogó cuando ya concretaron a tal hora voy a tu casa y él preparó todo y cuando vino tendría que haberle dado un beso y haberlo ungido con aceite decirle eres bendito en mi casa tú bendices mi casa ven póngale un asiento lávele los pies que se sienta cómodo recuerde que la mesa no era con silla como esta como era la mesa en aquel tiempo en el suelo como gitano estaba una alfombra y ahí estaba toda la comida y eso se sentaban en almohadones alrededor de la alfombra eso es sentarse a la mesa hola ¿está escuchando? entonces para sentarse a la mesa oiga los pies estaban cerca nosotros nos sentamos en la mesa escondemos los pies para abajo y hace calor los championes sudan y tal dice ¿qué olor? dice no, el queso el queso ¿cuál queso? el queso del tallarín no, se no es el queso del tallarín se parece por eso había que lavarse los pies usted lo toma como en broma como que pero que es la verdad si usted se va a sentar a la mesa en el suelo primero se saca los zapatos porque está ahí en la mesa en el suelo y segundo usted tiene que lavar los pies porque si no se lavan los pies oígale ¿cómo va a estar comiendo ahí con las patungas sucias? y Jesús le dice no me diste viso no me lavaste los pies ni me diste agua para que yo me lave los pies y estaban ahí en la mesa no estaban sentados en mesa con tabureto y con silla oígale ¿Puede imaginarse cómo era la situación ahí? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas No me diste beso, pero esta no ha cesado de besarme Mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Pero esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Ahí volvió a introducir el tema del amor Y al fariseo las tripas le hacían un nudo ¡Ay! ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Por Dios, que me pague y que se vaya ¿Pero qué dice? Porque amó mucho Más aquel a quien se le perdona poco Ahí lo estaba mirando a él Poco ama Y le estaba diciendo al fariseo Tú amas muy poco No me diste agua, no me diste beso, no me ungiste Parece que no te preocupa Tú te sientes más importante que yo Porque tienes dinero ¡No me diste agua, no 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 me diste